Bajero en el sol del desierto, tambores suenan fuerte Flauta en el viento, historia antigua creciente Morenos desde el oporto, bailan sobre la arena Faraones en sus tronos, sueños de a una era Arena ardiente, Egipto en mi mente Mezcla de sonido, cultura resplandece Arena ardiente, Egipto en mi mente Mezcla de sonido, cultura resplandece Bajo el sol del desierto, tambores suenan fuerte Flotas en el viento, historia antigua y gente De todas partes del mundo, el servicio de Cristo Faraón en sus tronos, oh Oh, 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 oh Bajero en el viento, bailan sobre la arena Faraones en su trono, señores de un gran palacio Hecho de piedras y barro, oh, oh Oh, 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 oh Arena ardiente, Egipto en el sol naciente Esclaves de cultura, cultura resplandece Faraón, el mandatario Guerrero sin temor, en la orilla del enemigo Flores y olores Flores ardiente, Egipto en el sol naciente Mezcla de sonido, cultura resplandece Faraón, el mandatario Guerrero sin temor, en la orilla del nido Flores y olores, oh, oh, oh Arena ardiente, Egipto en el sol naciente Mezcla de de cultura, cultura resplandece Faraón, el mandatario Guerrero sin temor, en la orilla del nido Guerrero sin temor, en la orilla del nido Guerrero sin temor, en la orilla del nido Guerrero sin temor, cultura resplandece Faraón, el mandatario Guerrero sin temor, en la orilla del nido Flores y olores Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Morenos de pelo corto, bailan sobre la arena Faraones en sus tronos, señores de un gran palacio Hecho de piedras y barros, piedras y barros Oh, 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 oh Sin temor en la orilla del nido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sobre la arena, farones en sus tronos Señores de un gran palacio Hecho de piedras y barros, oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!